¡Eso me va a estar volviendo! ¡No, no, no! ¡Eso me va a estar volviendo! 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 Un poquito más de verde aquí, a lo Rambo, a lo Rambo, bienvenido socio nuevo, bienvenido chiquilla, bienvenido chiquilla, bienvenido socio nuevo, bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡Este es cholo! 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 ¡Le gusta el barrio! ¡Peluca rubio muen! ¡Me stia! Bienvenido, bienvenido. ¡No! No me toques más, a ella no me toques. ¡Pamela! ¡Quipada! Bienvenido, no por ella ¿no? ¡No por ella! ¡Bienvenido, loco! Buena la Verna. Bienvenido, Paísima. Buena la carrera. Mechón, 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 es lo que pasa. No, 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 no